qué pasa gente youtube aquí estaremos en un nuevo vídeo más para el canal soy jose mi con flow colecciones y traigo aquí el resultado de preguntas y respuestas de mundi cromo vale de las ligas quiz 2016 vale aquí vemos esta carta que es el arabi del granada en super star vale la pregunta era en las tres temporadas que lleva el arabi en el granada ha sido siempre el jugador vale esa la pregunta y dos personas creo que han dicho con más goles voy a repetir las cinco pistas vale uno era más expulsado b con dos con más partidos jugados con más goles cuarto con más minutos disputados y cinco con el más sustituido vale dos personas ha dicho que era con más goles así que nada vamos a darle la vuelta a esta gran carta y aquí lo vemos bien visto vale que es con más goles vale la respuesta correcta así que la gente esto ha sido el vídeo de buenos como tipo resultado de la misteri car es como una misteri car vale así que nada espero que os ha gustado esta nueva sección al canal de mundi cromo darle like como siempre suscribiros al canal si no lo estáis comentar que os parece mi canal si os gusta si no os gustan mis vídeos mi canal vale hacerme que queréis que cambie del canal vale que queréis que cambie si lo hago mal antes de despedirme quisiera deciros que pasaros por el canal de xx antron xxvp al canal de robotron gamer al canal de 15 colecciones al canal de los futbolistas al canal de canchas tv al canal de cantoria tv y al canal de lol w w así que nada ahora sí un saludo chavales y nos vemos hasta la otra adiós